Personal de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán y de la Secretaría de Contraloría asistieron a la presentación del nuevo modelo de certificación de acciones preventivas de corrupción convocado por la Auditoría Superior de Querétaro. En el acto se informó el planteamiento general del trabajo que se realiza en ese estado en materia de anticorrupción y se dieron a conocer los convenios de colaboración que se tienen con los colegios de arquitectos y contadores para apoyar en el tema de las auditorías. Además se informó que el estado de Querétaro cuenta con códigos de ética y conducta vigentes y aplicables. Rafael Castillo, Auditor Superior de Querétaro, mencionó que se rigen por varios modelos internos para medir la corrupción por dependencia y que del 2013 al 2015 se realizaron evaluaciones de resultados sobre un estudio de opinión de la percepción de actos de corrupción con el apoyo de las contralorías internas de cada dependencia. Asimismo resaltó la importancia de la firma electrónica y la digitalización de la documentación que se maneja en la dependencia para ahorrar papel y cuidar el medio ambiente. Por último dijo que la Auditoría Superior de Querétaro está dispuesta a presentar los proyectos a las dependencias que así lo soliciten. Cabe mencionar que a la presentación del nuevo modelo de certificación de acciones preventivas de corrupción acudieron la directora de participación ciudadana de la SECOM, María Guadalupe Herrera Calderón, el presidente de FUSIDIM, Roberto Ramírez Delgado y las diputadas Daniela de los Santos Torres, Yarabí Ávila González y Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez.